Luego de los diversos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se han registrado en Teocaltiche, Jalisco, los cuales hicieron que algunas comunidades de esta zona se desplazaran, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que se le montará una base de operaciones para que la policía del estado tenga presencia permanente para brindar seguridad a los habitantes. La policía estatal instalará una base de operaciones permanente en el municipio, en coordinación con el ejército y la Guardia Nacional, a fin de garantizar la presencia de oficiales mediante un esquema de vigilancia en las comunidades de El Rosario, Los Positos, El Saucito, Agua Tinta, Rancho Mayor, Rancho Santo, Rancho Nuevo y San Gaspar. El pasado 7 del presente mes, el ayuntamiento de Teocaltiche informó sobre la situación que se está viviendo en diversos poblados, lo que ha llevado a montar albergues en la cercana delegación de Mechoacanejo para refugiar a los habitantes. ¿Consideras que bajo estas operaciones la inseguridad en Jalisco descienda?